Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 4 de junio, Lidro de los Salmos, capítulo 19, las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmo capítulo 20 Oración pidiendo la victoria Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga, en el día que lo invoquemos. Salmo capítulo 21 Alabanza por haber sido librado del enemigo El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los desará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás aetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío.